Cuando piensas en guerra civil hay muchos ejemplos que vienen a la cabeza. La guerra civil americana, la guerra civil española, la guerra civil galáctica... Pero el concepto de una guerra civil de superhéroes puede chocar a aquellos que no estén familiarizados con el universo Marvel de los cómics. Hace unos años Marvel sacó un evento llamado Civil War en el que los superhéroes de la franquicia se daban de palos por un pequeño desacuerdo. Bueno, quizá no tan pequeño. Una imprudencia de unos superhéroes de segunda hace que un supervillano llamado Nitro vuele una escuela. El gobierno estadounidense decide entonces que los superhéroes tienen que estar supervisados por el Estado lo que divide a la comunidad superheróica en dos bandos. A favor y en contra del control estatal. Y como siempre, las diferencias no las resuelven con un debate. Ahora Marvel comienza la tercera fase adaptando este evento a su universo cinemático en Capitán América Civil War. Sigue Marvel dando guerra o se les está acabando el espíritu combativo. De esta película solo puedo decir una cosa. Es la hostia. ¿Valoración final? ¡Escojonuda! ¡Hala! Dentro créditos. ¡Hala! Ya está. Mira qué fácil. No ha colado, ¿verdad? Vale, intentaré concretarlo un poco más. La película nos lleva un tiempo después del final de la era de Ultrón. El nuevo equipo de Vengadores continúa su exitosa gira de caos y destrucción en nombre del bien y de la justicia después de haberla aliado en sitios como Nueva York, Washington, Stuttgart, Sokovia, Seúl y una ciudad random de África. No, en serio. Esta ciudad no tiene nombre. O si lo tenía. ¿Qué más da? El caso es que los Vengadores se van a repartir justicia a Lagos, en África. Y la lían, claro. En un enfrentamiento con unos terroristas, se cargan a un grupo de cooperantes internacionales de Wakanda, la nación de la que viene Pantera Negra. Esto no va a quedar bien en el currículum. Tras este incidente, las naciones del mundo deciden que los Vengadores tienen que estar bajo algún tipo de supervisión y el general Ross, que ahora ha pasado a ser secretario de Estado, les informa que la ONU va a pasar los acuerdos de Sokovia, que pondrán a los Vengadores bajo control de las Naciones Unidas. No sé de qué se preocupa la ONU. Total, solo se trata de un supersoldado de la Segunda Guerra Mundial, una superespía rusa, una óptica que manipula la realidad, un calipo de carne con un poder cósmico, un Condorman moderno y un Iron Man marca blanca. Bueno, más bien marca negra. Bueno, vale. Negro, negro no es. Más bien es gris oscuro. Porque estamos hablando del color de armadura, ¿verdad? Lo que quería decir es que las Naciones Unidas están exagerando. Pero... ¿qué hay que temer? Ante esta situación, los Vengadores tienen distintas opiniones. Iron Man opina que tienen que aceptar las condiciones de la ONU. El Capi, sin embargo, opina que deben seguir siendo independientes y los demás Vengadores se posicionan cada uno con uno de los dos. Cada vez que se estrena una película de Marvel, surgen siempre los exaltados que dicen ¡Oh, esta es la mejor película de Marvel de la historia! Y yo pongo los ojos en blanco y digo, ¡sí, hombre, sí! Como las 20 ocasiones anteriores. Pero mira por dónde esta vez puede que tuvieran razón y no fueran tan exagerados. No es easy decir que es la mejor película, pero seguro que es una de las mejores que ha hecho Marvel. Es difícil encontrarle un fallo a Civil War. A nivel de trama es una excelente adaptación de la historia original, con las limitaciones que conlleva el universo cinematográfico. En los cómics, Civil War salió en un periodo de tiempo en el que había decenas de superhéroes y supervillanos pululando por ahí. En esta película apenas hay como una docena. De superhéroes, porque de supervillanos mejor no hablamos, la mayoría están muertos. Así que, lógicamente, la magnitud del conflicto tenía que escalarse en consecuencia. De hecho, considero que han sabido llevar mejor la historia que en la saga original, o por lo menos han tratado de ser un poco más ambiguos. En el cómic, aunque tratan de maquillarlo, acaban dando la razón al Capitán América y a Iron Man le ponen como el malo. En la película no lo hacen tan obvio. En el título pone Capitán América después de todo, así que no pueden hacer que esté equivocado del todo. Pero Iron Man no aparece tan mal retratado como en los cómics. Hasta cierto punto, ambos tienen razón y están equivocados al mismo tiempo. Pero es la película del Capi, así que él tiene más razón. Te chincha, es Tony Stark. Realmente el auténtico villano es Zemo, aunque también tiene sus motivos para estar en contra de los Vengadores y tiene un plan bastante lógico para acabar con ellos. Espera, esto no lo he podido leer bien. Es imposible. ¿Un supervillano en una película de superhéroes con un plan lógico? ¡No me lo puedo de creer! Lo que hay que ver hoy en día. Un punto que podría haber sido problemático es la inclusión de la práctica totalidad de los superhéroes aparecidos hasta ahora, con las notables excepciones de Ricitos de Oro y El Gigante Verde. Además de añadir a dos nuevos superhéroes, Pantera Negra y Spiderman. Pero una vez más, aprueban con nota. Cada personaje tiene su momento para brillar, desde veteranos como la viuda y Ojo de Halcón, a componentes más recientes como Ant-Man o Visión. Incluso los dos nuevos fichajes están bien introducidos en la historia, en especial Pantera Negra. Su inclusión está totalmente justificada, así como sus motivos para unirse al enfrentamiento. Spiderman es quizás el que más me preocupaba, ya que su inclusión fue casi a última hora y podía dar lugar a que se metiera con calzador en la película. Sin embargo, está bien introducido y su intervención dura lo que tiene que durar, sin tener más importancia de la que debería ni ser tampoco un cero a la izquierda. También hay que darles puntos por recrearlo como en los primeros tiempos. Un adolescente que habla por los codos, que tiene sus problemas, pero que no llora cada cinco minutos. En cuanto a fallos, tengo muy poco que alegar en contra. Quizá la formación de los grupos tiene un par de lecciones que no acaban de convencerme. Hay todavía también un poco de Parkinson en el manejo de la cámara. Todavía se mece un poco en las escenas de acción, sobre todo al principio de la película, pero está mucho más estable que en El soldado de invierno. Por último, el romance del capitán en esta película está un poco forzado. Es una referencia al cómic, pero aquí pasa de manera un tanto repentina. De improviso revelan que el agente 13 es Sharon Carter, la sobrina nieta de Peggy Carter, y la relación entre Steve Rogers y ella evoluciona de amigos a fue amigos. Y se pegan un pico, así, directamente. Mi conclusión es que Civil War ha sido un logro, una de las mejores películas del universo cinemático de Marvel. Como en otras ocasiones, tenían muchos factores en contra, pero lo han solventado con elegancia y han dado un producto de primera. Tenía mis dudas de que los hermanos rusos fueran a mejorar después de Soldado de invierno, sobre todo por el tema de la maldita cámara, pero han sabido aprender de sus errores. De hecho, me atrevo a decir que es mejor película de Vengadores que la era de Ultrón. Parece que dejar en sus manos las próximas películas de los Vengadores ha sido una gran idea después de todo. Valoración final, al principio del vídeo, rebobinadlo si queréis verlo otra vez. ¡Gracias! 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 Bueno, es la hora de los comentarios con spoilers. Los que no hayan visto la película y no quieren enterarse de según qué cosas, ala, desfilando para afuera. Antes he hablado de que el plan del malo no tenía incoherencias, que era un plan bastante lógico y que era difícil encontrar fallos en la película. Bueno, hay matizaciones que hacer. Nuestro querido Zemo, aunque no es en esta versión un varón ni tampoco lleva una bolsa de arpillería en la cabeza, quizá para que no lo confundan con el espantapájaros de DC, sigue siendo un maquiavélico villano de cómic. Quizá demasiado maquiavélico. Es admirable que tengamos un villano que no tenga un ejército de esbirrios que lleven a cabo sus malignos planes. Pero vamos, hay un límite a lo que puede llegar a ser una sola persona. A ver, convence de alguna forma a Calavera para que monte un numerito y de alguna forma se lleve un chaleco explosivo para hacer de terrorista suicida cuando se encuentra el Capitán América. Se hace pasar por Bucky y por un psicólogo de las Naciones Unidas burlando los sistemas de reconocimiento facial de la CIA, la ONU y vete a saber cuántas agencias de inteligencia más. Descifra los datos clasificados y encriptados de S.I.E.L.D. que la viuda negra expuso al final de Soldado de Invierno. S.I.E.L.D. consigue fracturar y limitar la acción de los Vengadores a escala mundial. Es un maestro del disfraz. Es un maestro de la manipulación. Es un maestro de la estrategia. Un maestro criptográfico. ¿Cómo es que este tío no es el presidente de Hydra y no un simple soldado de las fuerzas especiales de Sokovia? Si hubieran dado la patada a Strakker y hubieran puesto a Zemo al frente, los Vengadores habrían perdido a los 5 minutos de empezar la era de Ultrón. Aunque se pasan un poco, es de agradecer un villano que no quiera dominar el mundo ni destruirlo, solo vengarse de los Vengadores. Valga la redundancia. Y también es bastante curioso que aunque sea atrapado al final, ha conseguido su objetivo. Ha destruido a los Vengadores, la mitad son fugitivos de la justicia, que supuestamente se están refugiando en Wakanda y el resto están dispersos por ahí. Los únicos que parecen estar activos al final de la película son Iron Man, La Visión y Spiderman. La viuda negra ha hecho mutis por el foro y Máquina de Guerra no siente las piernas. Los buenos han ganado, pero es una victoria pírrica. Otra cosa que me parece un tanto exagerada es la reacción de Iron Man ante la revelación de que Bucky mató a sus padres. Entiendo que pueda estar dolido, pero ¿de ahí a intentar matarlo sabiendo que en aquella época estaba controlado mentalmente? Cambiando de tema, ¿por qué a Pantera Negra le dejan el título en inglés, Black Panther? ¿Y por qué su nombre se pronuncia Chala? Suena a nombre de mascota. ¿Qué pasa, que la T es muda como en Django? En fin, son aspectos menores que no ensombrecen el conjunto. Por cierto, la sorpresa de Ant-Man convertido en hombre gigante no me lo esperaba. Pensé que esperarían a la segunda película de Ant-Man para revelarlo. Antes comentaba que habían adaptado bien Civil War dadas las limitaciones, pero hay dos momentos que quiero señalar. Uno que ha quedado muy bien y otro que no tanto. El tema de utilizar como prisión la balsa me parece muy acertado, ya que sería un poco difícil de explicar en este universo la existencia de la prisión 42 en la zona negativa. Máxime teniendo en cuenta que la zona negativa es parte de los Cuatro Fantásticos. Lo que ya no está tan bien es el momento en que la computadora de la armadura de Iron Man analiza los movimientos del Capitán América para ayudar a Iron Man a contrarrestar los golpes. Esa parte ya quedaba inverosímil en los cómics, pero tenía más sentido porque Iron Man se había tirado años analizando las pautas de combate del Capitán. Aquí lo hace en unos pocos segundos. Le habría venido bien en todos esos enfrentamientos que tuve en Iron Man 3, le habrían dado menos hostias. Bueno, nada más, nos vemos próximamente. ¡Hasta otro vídeo! ¡Gracias!